Banco Ateni presenta Buenas tardes amigas y amigos televidentes Gracias por estar nueva vez en su programa Visión Empresarial Como siempre Franklin Vázquez les hará compañía De 3 a 4 de la tarde Hoy con un programa súper súper especial Hoy vamos a estar hablando del general Antonio Inver Barrera A raíz de lo que fue la desaparición física Que ocurrió esta semana Y vamos a tener una conversación interesante Con el general retirado de Móstenes Félix Paniagua Quien es historiador del número del Instituto Duartiano Y hoy también vamos a hablar un poco De la economía venezolana Hacia donde va la economía venezolana Y cual es el impacto que tiene eso en la región Y de inmediato vamos con Carolina Rodríguez Y el resumen de noticias de la semana ¿Qué tal amigos? Este es el resumen de noticias de visión empresarial Iniciamos como de costumbre en el plano político-social Donde se han generado muchas informaciones Los candidatos a la alcaldía A la diputación y al senado Por el municipio de Santo Domingo Este Manuel Jiménez, Diego Astacio, Rafael Rosó Claudio Camaño y Juan Ubiérez Se declararon en huelga de hambre Hasta que ordenen nuevas elecciones en ese municipio Los candidatos dijeron que ya no quieren recontar de votos Porque el proceso está viciado Siguiendo con el tema El ex candidato alcalde por Santo Domingo Este Manuel Jiménez fue llevado al mediodía del jueves A un centro médico desde la Escuela Paz y Bien Donde permanecía en huelga de hambre desde el pasado viernes 27 Jiménez tuvo que ser ingresado a cuidados intensivos por inanición Por otro lado, la defensa civil lanzó una campaña para educar a la población Sobre cómo actuar antes durante y después de un huracán A propósito del inicio de la temporada ciclónica el primero de junio Durante la misma se presentará un spot que será difundido en los principales medios de comunicación Plazas comerciales y en el metro de Santo Domingo Y se ofrecerán charlas en escuelas, iglesias y organizaciones comunitarias La madrugada del martes falleció Antonio Inver Barrera Último sobreviviente del complot en que fue ajusticiado el dictador Rafael Leónidas Trujillo El 30 de mayo de 1961 El Poder Ejecutivo declaró tres días de duelo nacional por su fallecimiento También el pasado martes, pero en la noche, se realizó la entrega Número 31 del Premio Soberano Antiguos Casandra En una gala que reunió a decenas de personalidades del arte nacional e internacional En la ceremonia que se extendió desde las 9 de la noche hasta casi la 1 de la madrugada Se entregaron estatuillas en más de 20 categorías El gran soberano fue para Fefita la Grande El pasado jueves, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Se dirigió a la Nación para rendir un informe sobre el pasado proceso electoral Afirmó que según informes de inteligencia que posee Se intentó hacer colapsar el proceso electoral a las 3 de la tarde del 15 de mayo Explicó que apenas faltando días para la votación Bajo premisas falsas, especulaciones y desinformaciones Los partidos políticos obligaron a la Junta e impusieron la vuelta a la manualidad O sea, el conteo manual de los votos Que no estaba contemplado en la planificación estratégica electoral Rosario reveló que los organismos de observación nacional Como UNASUR y la OEA De manera privada le expresaron su preocupación De que este giro brusco en la organización del proceso Que la Junta se dio obligada a aceptar Ponía en peligro la calidad y las elecciones mismas Puntualizó que los resultados obtenidos por los equipos No difieren prácticamente en nada del conteo manual Y alegó que este criterio fue compartido por los observadores internacionales Pasamos al plano internacional Un juez de la ciudad brasileña de Río de Janeiro Ordenó el arresto de 6 de los cerca de 30 acusados De haber violado a una adolescente de 16 años Y divulgar las imágenes de la agresión en las redes sociales Entre los acusados figura el novio de la joven El debate se intensificó el pasado lunes en Estados Unidos Luego de que guardias de un zoológico en Cincinnati Mataran a un gorila para salvar a un niño de 3 años Que había caído en el foso que rodea su recinto Las imágenes en video del pequeño atrapado por Arambe Un gorila macho de 17 años y de más de 180 kilos Dieron la vuelta al mundo y desataron un debate en Estados Unidos Sobre la decisión de matar al animal Cuya especie está en riesgo de extinción Regresamos al país esta vez en el plano económico Finalmente según un trabajo preparado Para la Asociación de Bancos Comerciales De República Dominicana Por Julio Lozano y Catherine Cabral Entre los años 2011 y 2015 El sistema financiero de nuestro país Mejoró 10 posiciones en el ranking mundial De competitividad Publicado anualmente por el Foro Económico Mundial Dicha ubicación significa que el sistema financiero dominicano Tiene un nivel de competitividad que se ubica Dentro del grupo de países promedio De acuerdo a ese trabajo El sistema financiero dominicano En el índice global de desarrollo financiero Subió desde la posición 103 hasta la 93 Hasta aquí el resumen de noticias De la semana de visión empresarial Soy Carolina Rodríguez Mantenga la sintonía Los datos que nos llegan a diario De la economía venezolana De alguna manera apuntan A que esa economía colapsó Y no solamente que colapsó la economía Sino que el modelo económico Colapsó también Y que probablemente Habrán consecuencias Para la región Obviamente en términos de lo que son El intercambio comercial Que un país como Venezuela Tiene con la mayoría De estos países Y particularmente con Colombia Y también con los países del Caribe A través de Petro Caribe Pero lo preocupante Son los datos Que nos llegan Señores En este momento En este preciso momento Estamos hablando De que el dólar La devaluación En Venezuela El dólar anda A 600 por 1 Con cambios diarios De un 12 a un 15% De lo que es el valor De la moneda extranjera Con relación Al Bolívar El otro dato Importante Es que en términos De la inflación Se calcula Que para el 2016 La inflación De Venezuela Estará por el 500% Estamos hablando De una disminución Drástica Del poder adquisitivo De la gente Porque los salarios No se mueven A la misma velocidad Pero más espantoso Es Que se Se estima Que el crecimiento De la economía Venezolana Será negativo En un 8% Señores Definitivamente Estamos hablando De casi De una catástrofe Nacional Que tiene efecto Sobre lo que es La alimentación De la gente Y se calcula Que el 34% De los pobres Ha sido En el último periodo Gente que eran De la clase media Han pasado A ser Pobres Y que solamente El 19% De los venezolanos No son pobres Si casi Un 80% De los venezolanos Han caído A la categoría De pobres Definitivamente Estamos hablando De una situación Complicada Para un país Importante En la región Sobre todo Por el tema Del suministro De combustible Como el suministro De petróleo Y obviamente Es un derivado Y el tema Es señores Frente a eso Tienen unas Autoridades Que no entienden Que llegó el momento De tomar medidas Que aunque sean Dolorosas Hay que tomarla Y si es necesario También Dejar el poder Porque usted no puede Que un pueblo Se muera Por usted estar Aferrado A una política Económica Estar aferrado A un gobierno A un estado Aunque el resto De la población Se muera Por eso es que yo pido Entonces Que oremos Por Venezuela Y oremos Por la economía Venezolana Nos vemos Después de la pausa Seguimos En visión empresarial Y vamos al debate De la semana Y nos place Tener este domingo En este debate De la semana Al general retirado Demóstenes Félix Paniagua Quien es historiador Del número Del instituto Duartiano Y también Mi historiador De cabecera Hermano Como está todo Bien y mejor Sintiéndome aquí En mi casa Se le ve bien A usted Bueno Se me ve bien Eso es muy importante Esa corbata roja Como que Tiene una señal De bonanza No le quepa duda Que me siento bien Y más Este mes de junio General Lo he invitado A raíz De la muerte Del general Inver Barrera Porque la muerte De Inver Barrera Desde mi punto De vista Marca Un O el final De un proceso Histórico Ya de desaparición De todos Los que Eran los complotados Los que llamaban Los complotados En el ajusteamiento De Trujillo Pero quiero empezar Diciéndole ¿Cuál fue el papel Específico Que jugó Antonio Inver Barrera En el ajusteamiento De Trujillo Sobre ese tema Vamos a abundar Pero ¿Cuál fue el papel Desde su punto de vista Que jugó? Si el general Inver Barrera Fue parte del complot Pero como ese complot Que ejecuta El tira El El magnicidio Como es la palabra Técnica Cuando Se mata Un jefe de estado En el caso De Trujillo Ese complot Estaba dividido En dos partes Que había una parte Política Que la dividía Que la Comandaba el general Retirado En ese entonces Juan Tomás Díaz Quesada Don Luis Amia Mateo Y otros tantos Como Miguel Ángel Baez Díaz También ligado A Juan Tomás De manera Y entonces Ellos se dividieron Un grupo de acción Para llevar a cabo Para materializar El tiranicidio Y se juntaron Muy rápidamente Siete de ellos Esa noche Se coordinaron Bien temprano Es decir En horas de la tarde Los que iban a ejecutar La acción Que tenían hace tiempo Más de dos años Planificándolo Y se llevó a cabo Entonces Ese martes 30 de marzo 30 de mayo De 1961 General Pero tengo información Entonces perdón El general Invert Es parte de los que Ejecutan la acción Es decir Él estaba ahí Ahí Él fue de los que disparó Exacto Entonces había tres carros Uno Lo ocupaban Antonio Invert En ese entonces No general Porque él era un ciudadano Antonio Invert Que sirvió como conductor En la puerta derecha Delantera Iba Antonio de la Masa Vaque Armado con una escopeta Calibre 12 En la parte posterior Iba en la puerta derecha El primer teniente Amado García Guerrero Del ejército nacional Y parte del cuerpo De ayudantes militares Del generalísimo Trujillo Y al lado de Amado En la puerta izquierda Detrás del general Invert Iba Salvador Estrella Sadará Había un segundo carro De la persecución Que iba también El ex capitán de artillería Pedro Livio Sedeño Herrera Y al lado llevaba Al ingeniero Huáscar Tejeda Pimentel Ingeniero de profesión Y en otro carro Que se iba a apostar Alante por si Trujillo se le escapaba Iba entonces Roberto Pastoriza Neret O sea que esos siete hombres valientes Son los que llegaban a cabo La ejecución Para liquidar físicamente Invert Barrera Es que el general Antonio Invert Es que sirve En ese momento Un tipo muy calmado Frío O el conductor Como conductor Para De ese carro Dispararle Al de Trujillo Mientras se le hacía un rebate Pero eso está documentado En la historia Porque hay algunos tratadistas Que en lo que he leído Como que no le dan Tanta participación O una participación activa A Invert Barrera Durante el complot Siempre cuando hay un acto erógico La misma condición humana Te hace que hay personas Que cogen protagonismo Y otras personas también Que a veces No se sienten bien Con el hecho que pasó Y lo que Tranta Es informar Para quitar méritos A que los méritos tienen Eso es una situación Desde la muerte de Lili Hasta la muerte de Mon Y la muerte de Trujillo Que es el último Magnicidio Que transformó La sociedad dominicana En los cuatro campos Del poder Económico Político Psicosocial Y militar Sabemos Ahí no hay duda Eso está documentado Porque hubieron No quedaron vivos Por ejemplo Pedro Livio Es en noviembre Que lo matan Y Huacar Tejeda Pimentel Es en noviembre Que lo matan Y Roberto Pastorizaneret Es en noviembre Que lo matan Es decir Ahí están los interrogatorios Firmados Porque se hizo una falsa De que se le iba a pasar Un juicio oral Público Y contradictorio Como lo manda el código De procedimiento En ese entonces Del pueblo dominicano Pero hay Hay un elemento importante Ahora que usted habla De eso Y de lo que fue El asesinato Posteriormente De lo que ajusticiaron A Trujillo Por cómo Queda Inver Barrera Vivo Por qué no matan A Inver Barrera También Durante todo ese proceso ¿Qué condiciones Qué características Tenía Inver Barrera Que no siguió El mismo Destino Del resto Ya usted acaba De decir Esa palabra Misteriosa Que es indescifrable Filosóficamente Y quizá Indemostrable Que se llama El destino Que es la fuerza Sobrenatural Que lleva a los hombres A un objetivo Y que explica Hasta el día Que tú debes estar En el mundo De los vivos Lo que creen en él Porque es filosófico Es abstracto La palabra de Ectino Definitivamente De los grandes secretos Que se traga La historia Quizá estuvo Para contarla Quizá la misma historia Le tenía reservado Y el mismo destino Para que muriese 45 minutos Después 55 años Después De que Cusio Lo se ha hecho Esos son De los grandes secretos Que se traga En la historia Excelente Excelente Su exposición Pero hay hechos concretos General Hay hechos concretos No lo atrapan No lo cogen No lo llevan A la cárcel ¿Qué pasa con él? Bueno Don Antonio Inver Barrera Tan pronto se comete El hecho Aproximadamente Entre 9 A 10 de la noche De ese martes 30 glorioso Porque se llena de gloria Es una epopeya No, no Definitivamente Es una epopeya Y entonces Ellos se van a juntar Donde está el grupo Político Que iba a reaccionar Para tomar el poder Político Y destruir Instalar el gobierno Producto del magnicidio Ok Que fue la casa Del general Juan Tomás Díaz Quezada Ubicada muy próximamente A la casa Del generalísimo Trujillo En la Ahí en la calle Nicolás Penso La parte política No pudo concretar No dio lo que se llama La explotación del éxito No dio el paso En las operaciones No se pudo hacer Teníamos que Durar ¿Por qué? ¿Cómo llega la mano? ¿Cómo el generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Una figura inodora Insabora Incolora E insípida E insípida Más sin embargo En cosas de fracciones De minutos Es el individuo Que toma el dominio De las fuerzas De seguridad del país Así Y pocos historiadores Han concluido Esa figura Del general Negro Trujillo Como era conocido Que es fríamente Del despacho Las fuerzas militares Y políticas Se ponen a sus pies Y se supo manejar Que es lo que llegaba El general Trujillo Hijo Que estaba en Francia Hace tres meses Por ciertas disparidades Con su mismo padre Que de hecho Usted me dijo Que un día como hoy Es el cumpleaños De Ranfis Si hoy 5 de junio Hoy 5 de junio Nace el 5 de junio En 1929 Exacto Es una dulce coincidencia Al parecer De las grandes coincidencias Entonces ante eso Cuando ellos se reúnen En la casa Del general Juan Tomás Que no ven la reacción Que ellos esperan Que las fuerzas militares Cada quien se va Y el general Inver Barrera Fue Tomó las medidas De seguridad Y fue a parar A la casa De la familia Cabagliano ¿Quiénes eran esos? Son Por cierto Hay uno Que fue compañero De estudio mío Que vive en Cotuí Que fueron sus padres Que escondieron A don Antonio Inver En ese entonces Muy cerca Incluso Del hospital militar Enrico Ligón Seara Marión Donde llevaron Al chofer de Trujillo Donde se hicieron Los primeros movimientos Militares En la primera hora De la desaparición física Del generalísimo Entonces Él no se juntó Con el otro grupo Que llevaba a Trujillo En el baúl del carro O él andaba con el grupo Él es el que va Conduciendo el carro Ok El Mercury De Antonio de la Masa Un Mercury negro Nuevo Que van a A donde Doña Chana Día La casa de Doña Chana Día Mi madrina Por cierto Y entonces Ellos se dividen Para esperar La reacción No ven el silencio Hay un herido En la trama Que eso se ha hablado Que Pedro Livio Sedeño Herrera Y lo llevan A la clínica internacional Y a los 10 minutos Ahí están los miembros De la policía nacional Le avisan a los miembros Del servicio de inteligencia De que hay un hombre herido Y ahí comienzan Las primeras indagatorias Y obviamente En el interrogatorio Ahí Oye el primer testigo ocular De esas coincidencias Que se traga en la historia Un general de brigada Retirado Llamado Arturo R. Espaillat Mejor conocido Con un apodo De cuartel La Gillette Se encontraba En el Pony Que hoy hay una bomba Muy cerca Y se escucharon Los disparos Andaba con su esposa Y él fue Testigo ocular Y vio entonces Lo que hizo fue Que el general Espaillat Coge para donde El secretario De las fuerzas armadas Que si sabía Del complot Pero no sabía Que día era El general Pupo Román Había mucha gente Que sabía del complot Que estaba dentro De las fuerzas armadas Pero no quería Pero no quería No quería La crónica de la muerte Anunciada Que todo el mundo Sabía Que lo iban a matar Menos a quien Iban a matar Eso era así Hubo mucha gente Más de 100 personas Sabían de eso Pero y que Que extraño entonces En la historia Que esas 100 personas O esa cantidad De personas En las cosas Las políticas Y las operaciones Militares No es 2 Madó No da 4 Ni la política Cuando ves 2 Madó Te da 50 Porque es que la historia Como usted dijo El destino El que cree Juega Con la existencia Muchas veces De los hombres Pero para eso Hay que tener Una creencia Hay que tener Una fe Entonces Antonio Inverse Esconde muy bien Que la familia Cavagliano Que lo protegen Fueron discreto Tres días después Es decir El día 2 de junio El día 3 de junio Antonio Inverse Cree que su vida Es cosa de tiempo Para su liquidación física Porque el día primero El mismo día Que ya Al generalísimo Trujillo Lo entierran En San Cristóbal Matan Mientras lo están Velando En el palacio Al primer teniente Amado García Guerrero Ahí en la San Martín Que tú has visto Hasta una película El día 4 cae El general Juan Tomás Díaz Quezada Y Antonio De la Mazabaca Y él a Julio Verne Con Bolívar Muy cerca Del parque Independencia A tiro Otro se entrega Otro se le entrega Un sacerdote Y así van cayendo presos Antonio Inverse Narró Su experiencia viviente En ese magnicidio En ese acto Que él sabía Que iba a cambiar La historia nacional Y su vida propia Porque ya su vida No fue igual Había tanta conciencia De eso realmente Entre los que justiciaron A Trujillo Esperaban un cambio Porque una cosa Es general Y desde mi punto Desde mi ignorancia Histórica Una cosa es Que tú cometas Un hecho Porque tú quieres Liquidar a un individuo Que en ese momento Es el presidente De la república Es el dictador De la nación Es el dueño De la nación Y otra cosa es Que tú Vaya con Conteste A un proceso Que tú quieres iniciar De una reconstrucción De un país Eran hombres de estado No hombres detallados Políticamente Pero siento Hombres como Por ejemplo Modesto Díaz Que había sido presidente Del partido dominicano De los estrategas políticos De Trujillo Yo si estaba consciente De lo que podía pasar Y un plan de gobierno Que hacer Pero también Podrían estar consciente Hubieron cosas Muy personales Como Antonio de la Maza Me mataron mi hermano 1956 A eso me refiero Antonio Inver Barrera Su hermano Segundo Antonio Inver Barrera Ex mayor del ejército Que a partir del 49 Cae en desgracia Y en el 56 Le implican Una sanción De crímenes Supuestamente Le acusaron Que había cometido Cuando era Comandante De la plaza de armas De Puerto Plata Y mientras estuvo Destacado en Pedernales En el año 56 Lo separan del ejército Él logra salir del país Le dan una amnistía Él vuelve al país En el 56 En los días que viene Para la feria Que se anunció Que podía venir Quien se encontrara Inmediatamente Le pasaron Un juicio público Y lo condenaron A 20 años Es decir que Segundo Inver Está preso Del 56 Y estamos En el 61 Y don Antonio Inver Iba a ver a su hermano Todos los domingos Todos los domingos Entonces ya comienza Para que se cumpla Una de las palabras Eran hombres también Que habían servido Al régimen Incluso don Antonio Inver Fue gobernador Y también Antonio de la Maza Vázquez Piedra Angular Había sido también Gobernador Y hombre del régimen Incluso tenía El rango de mayor honorario Y con su 45 Y asistía Al despacho de Trujillo No obstante Haber el problema De la cruz del magnicidio Y la sombra De la muerte De su hermano En el año 56 Que lo separaba Pero sigamos General Con el tema De Me dijo Tres días En la casa De Cavagliani Exacto ¿Qué pasó Después con Inver? Don Antonio Inver Comienza a ver Los periódicos Se comienza a enterar Esa familia Tuvo mucho punto honor Sabía el peso histórico Y la responsabilidad De tener un hombre De lo que materializó La muerte Del generalísimo Trujillo Y entonces Antonio Inver Redactó una carta Y dice Cómo pasó todo Una prueba más Feaciente Y se pasó a máquina Porque él creía Que iba a desaparecer Del escenario En ese momento En ese momento Y eso es parte De sus pruebas Materiales De sus pruebas Escritas De lo que pasó Esa noche Pero general Pero sigamos entonces Con el tema ¿Qué pasó con Inver? Que no lo agarren O si lo agarren En un momento Él se escondió Como se escondió Luis Amiama Luis Amiama No fue al tiranicidio Pero era la parte De enlace Entre los tiranicidas Y la parte política Porque era el amigo Del secretario De las fuerzas armadas Que si estaba En el complot El general Pupo Román Y que fue neutralizado También Nunca ocupado A Pupo Como ha querido decir Como un cobarde Y lo digo aquí Que quede grabado Vamos a una pausa Para que sigamos Analizando este tema De Inver Barrera Y su participación En el tiranicidio Y entonces Seguimos con Con este tema De acuerdo Nos vemos después de la pausa No se vayan por favor Seguimos en el debate De la semana De visión empresarial En una conversación Interesante Con el general Retirado De Móstenes Félix Paniagua Hablando De lo que fue La vida De Antonio Inver Barrera Que en esta semana Lamentablemente Falleció ¿Qué tiempo Duró Inver Barrera Escondido? Bueno Desde el 31 de mayo Ya hasta diciembre Con la salida De Ranfi El 19 de noviembre Las presiones Que debo destacar También Que ese movimiento Cívico Que después Se convirtió En un partido La Unión Cívica Nacional Hizo unas presiones Interiores A Balaguer Y a Ranfi Que era el binobio Que manejaba Lo político Y lo militar Balaguer Era el político También Las presiones Internacionales De la organización De las Naciones Unidas La presión Internacional De la OEA Que había Condenado El gobierno Dominicano Y del propio Estados Unidos No, Estados Unidos Directamente Pues acuérdate Que Kennedy Era quien gobernaba Y era de la parte liberal No obstante Kennedy Y la embajada De Estados Unidos Protegieron a ellos Aunque hubo El enlace Cuando quitaba El embajador De Arbon Me parece El último embajador Había un encargado De negocio Porque con la condena Al Estado Dominicano En el 1960 Que tambalea Trujillo Y le acusan De la muerte Al Estado Dominicano De la atentada A muerte De Rómulo Betancur En Venezuela Teníamos una condena Que rompieron Todas las relaciones Comerciales Y diplomáticas Todos los países De América Con la excepción De Nicaragua Que estaba El general Anastasio Somoza García Incluso hasta Las relaciones Nosotros con Haití Eran muy tímidas Existían relaciones Diplomáticas Pero muy tímidas O sea que La República Dominicana Tiene una sanción Diplomática Rodeado Que obliga a Balaguer En el mes de octubre A ir a la ONU Y acabar con Trujillo Cuando dice Le anuncio al mundo Que acaba de estronarse La tiranía El edificio Que representaba La opresión Y la oscuridad O el oscurantismo No obstante Ranfi estar aquí Pero fue una combinación Entre Picher y Quecher Entonces esa fuerte presión Ya Ranfi está consciente Y Balaguer Que aquí nos puede seguir Un Trujillo sin Trujillo Incluyendo Negro y Petán Ante esa situación Que se ve Y se le permite Al PRD venir Y organizarse Como partido El 5 de julio Casi con un mes De la muerte de Trujillo Bosch viene En el mes de octubre Los estudiantes De la UAS Presionan Con el enfrentamiento En octubre De la calle Espallat Y ese tipo de cosas Ya el asunto No está El ONU No está para galletitas Se le quitan Las ayudas militares Se le quitan Se le congela Las cuentas Personales A Trujillo Incluso La cuota azucarera De la De la La Mestrella Maxwell Que le vendía La azucarera Jaina Cepora Y entonces Están tratados De desmontar La tiranía Ahora Ranfi Se mantiene aquí A ver como logra Personalmente Su venganza De la muerte De su padre Y también saca Hasta el último centavo Que pudo haber hecho De aquí No te quepa duda De eso Ante esas luchas Internas Antonio Inver Este escondido Se incomunica Totalmente Con Doña Guachi Tezón Y sus tres hijos O sea Antonio Inver No tiene comunicaciones Y tiene el sumo cuidado Esa sangre fría Que llevó en sus venas De un francés Bien administrado Porque era hijo De un francés Si El nieto de francés Y entonces Por lo barrera Son alemanes Ok Y don Antonio Era un hombre frío Si tu lo hubieses tratado Que te miraba fijo Con una cara de inocencia Y se manejaba Sus miradas Como si fuera Una saeta metálica Un hombre Jocoso Campechano Con su i Tranquilo Pero con una inteligencia Emocional Muy bien Adaptada No entra en desesperación De mayo hasta diciembre No tiene contacto Con Luis Amiama Ni con ninguno Y tuvo amigos leales Que lo trasladaron Muy discretamente Con el cuidado Como si fueran Dar las telas De cebolla Como decimos Y eso le permite Que ya con la salida De Ranfi El 19 de noviembre Después de matar A Modesto Díaz A Roberto Pastor Izaneret A Huáscartejeda Pimentel A Tunti Cáceres Que era de los que Estaban en el complón Que no participó A Miguel Ángel El cadáver De su papá Entonces ya Balaguer Solo Sin Ranfi Con muchas presiones Llama entonces A formar Un consejo De estado Por las presiones Internas Del 14 de junio No es porque Balaguer Quiere Ni porque Ellos quieren Lo que pasa Que no hay Una pared fuerte Si no tiene Una buena palizada Que lo soporte Entonces Balaguer Con esas presiones Internacionales Le hacen abolir El congreso Y que hay que hacer Un consejo De estado De gobierno De siete miembros Para que organizen Las elecciones Para el año 62 Entonces ahí Él como presidente Como jefe del estado Ya con más libertad De acción Pide La intervención De los Estados Unidos De John Hill Que era el jefe De negocios aquí Que salgan En el escondite Y se tire Una ley De amnistía A los que habían Participado En el magnífico Pero que ya Quedaban pocos No quedaban mucho Porque la mayoría Estaba muerto Entonces con esa garantía El día primero de enero De 1962 Se juramentan Los siete miembros Con un sacerdote Salen los dos Complotados De más categoría Luis Amiama Parte del complot Y Antonio Inver Barrera Parte del Magnicidio A partir de ahí ¿Qué ocurre? A partir de ahí Inver Barrera Es un hombre De mucho tacto Que es la figura Que te interesa Balaguer Lo que puede durar 19 días A partir de ese día Una gran masa De unión cívica nacional Se va al parque Independencia Se manda El batallón blindado Comandado por el teniente Coronel Cuervo Gómez Y Una metralla Una metralleta Un asunto Se matan seis personas Hay una gran Desconfusión Vienen las presiones Y se comienza A decir Primero Navidad Sin Balaguer Y entonces Consejo de Estado Sin Balaguer Basta ya Y con las presiones Internas Balaguer tiene que asilarse En la anunciatura apostólica De su santidad El día 19 de enero De 1962 El Consejo de Estado Se reestructura nuevamente Ya con el reconocimiento Y el respaldo Del gobierno De los Estados Unidos Y de la OEA Y entonces Rafael F. Bonelli Va a dirigir El Consejo de Estado Y queda Luis Amia Mateo Y Antonio Inver Barrera Como parte de ese consejo Como parte del consejo Claro Ok El Consejo de Estado Organiza las elecciones Y se hacen el día 20 Ahora Tú no le puedes pedir A nadie Que no piense En sí mismo Y en su garantía A esta misma Constitución Te dice que tú Debes preservar Tu integridad Entonces ¿Qué vamos a hacer Con ellos dos? Con Luis Amia Mateo Tienen un individuo Millonario Multimillonario Una familia grande Y muchos adectos A Trujillo Que todavía Se desviven Hasta 55 años Pasados Aquí hay trujillistas Porque el poder Franklin No solamente Envivece el alma El poder No solamente Maltrata El poder También seduce Claro Porque el poder Te da dinero Claro Y el poder Y las mieles Del poder Llama A las ambiciones De los hombres A las mujeres Como si fueran Las luces A las mariposas Y eso te ha estudiado Eso te ha estudiado Psicológicamente Y filosóficamente Entonces Antonio Inver Barrera Ya que hay un embajador Americano Que jugó un papel Preponderante Llamado John Barlow Martin Y entonces Es que viene Y dice Pero que es lo que Vamos a hacer Que van a hacer Ustedes con nosotros Porque tan pronto Entreguemos el gobierno A quien salga Que van a hacer Con nosotros Tirarnos así Y de ahí es que entonces Inver Barrera Y Luis Amiama Con un hombre frío Acuérdate de las leyes Precedentes Que nombramiento Se lo dio A los que mataron A Trujillo Que era el último Magnicidio De De profundidad Incluyendo más Que el de Mon Se nombraron generales General Horacio Vázquez General Moncáceres Y hasta los que Montaron a Mon Se nombraron generales Luis Felipe Vidal General Augusto Que quizás la gente No lo recuerda Y tú dices No son símbolos Emblemáticos De heroísmo Porque el general Alto Son los que lleva Los laureles Del triunfo Eso es parte De la parafernaria De letos Militar Pero en una realidad Lo que necesita Es protección Y por eso Inver Barrera Y Luis Amiama Mediante una ley Son nombrados Generales De brigada Del ejército Para que Para que tengan Una escolta Permanente De 12 hombres En este caso Porque ellos van A entregar al gobierno Y así se hizo En una ley Se declararon Héroes nacionales Para reconocer El heroísmo Y fue un acto heroico Si tú quieres No lo veas Como un prócer Si tú quieres No son mártires Porque no murieron Como el teniente amado Pero son Héroes Es evidente Que jugaron Un papel importante Y que la historia Los reconoce Y no solamente Si otros son Los vengan Como asesinos Pues vamos a decir Como decía Un viejo dicho Cuando mataron a Lili Bendito es lo que matan Si es un monstruo El que se ahoga Y un pueblo El que se salva Ahora cuando usted Tiene que jugar A hombres Son hombres No son santos Los hombres No pueden ser Más perfectos Que la luz del sol Que de la naturaleza Misma Como decía Martí El sol De cerca Nos quema Aunque a distancia No da luz Y no da vida El sol Tiene manchas Oscuras Aunque no da la claridad Los malagradecidos Solamente ven La parte oscura Del sol Los hombres Y mujeres Grata Ven la luz Entonces Él es un héroe Es indiscutible Actúa en un acto heroico Pero no era un santo General Ya entonces Vienen las elecciones Gana Gana el profesor Bosch ¿Cuál es el papel Que comienza Entonces Inver Es nombrado general Con efectividad El 27 de febrero De 1963 Se nota ya El vestido De general del ejército Y su escolta De 12 hombres ¿Qué hace don Antonio? Se va a su casa Ahora es un hombre Que queda con unas relaciones Internacionales Específicamente Con los Estados Unidos Porque don Antonio Pensaba mucho En inglés Don Antonio Inver Que era huérfano A la edad de 8 años Él es hijo de segundo Manuel Inver Pero su papá murió Dejando a su hermana Tutú A su hermano segundo Que fue el mayor Del ejército Fue mayor del ejército Y que motivó Su prisión Y su desconsideración A él actuar Y entonces su mamá Doña Chilín Barrera Que vivía en Puerto Plata Estuvo en matrimonio Con otro señor viudo Que se llamaba Mr. Bennett Que era el dueño De la El presidente De la Granada Company Lo que eran los Guimeo La Fruity Company Granada Company Entonces Su verdadero papá Ya en ese sentido Fue y lo puso a estudiar Y lo alfabetizaron En inglés Entonces don Antonio Tuvo desde niño Siempre un contacto Con los Estados Unidos Él tuvo el fino tacto De hacer unas buenas relaciones Con el gobierno De los Estados Unidos Más que también Estaban los intereses De los Estados Unidos Sacar a Trujillo Del poder ¿Por qué? Porque ya Trujillo No entraba En el cuadro geopolítico Con la llegada Del general Eich Eich Eisenhower En Estados Unidos A partir del 55 Cuando Eisenhower Quería que todos Los gobiernos Del Caribe Y del hemisferio Americano Fueran civiles O sea que no es una Concidencia Que en el 55 Se va Perón De Argentina Y Estados Unidos Metió Sí porque fue una tendencia Fue una tendencia Y que en el 57 El general Quebrock Jefe de la junta Militar de Haití Tuvo que renunciar Y que en el 57 El general Fulgencio Bastita Saldívar Tuvo que vestir De civil Y dar un salvo Conducto a los presos Para poderse mantener Y que Gustavo Rojas Pinilla Fue sentado En el banquillo Los acusados En el 58 Y que Marco Pérez Jiménez También en el Caribe Tuvo que renunciar Para dar el paso En lo que se llama El paso Del pacto de punto fijo En Venezuela Trujillo fue que no se quiso Someter a un nuevo orden Y pagó Bueno está el mismo caso De Cuba Claro El mismo caso De Cuba Don Antonio Iber Se queda Vestido de general En su casa Con ciertas influencias Ahí viene el golpe De estado a Bosch Y el que ha sido Un hombre de decisiones Por decisión Y convicción Se metió a matar Trujillo Sin empezar En ambiciones De poder Y ahí Y ahí en el golpe De estado Porque casi Estaba Con el golpe De estado A Juan Bosch ¿Él juega algún papel Importante? Todo Porque él era un general Del ejército De los ocho Que estaban Y fue una decisión Colegiada Aún él no quisiera Y no tenía tropas Ahí lo ven como un civil Los mismos militares Que fueron formados En los cuarteles ¿Se puede decir Que él complotó también? Claro que sí Estuvo en el No, no En el complot Contra Juan Bosch ¿Qué dijo? Bueno Él firmó el acto Él es uno que apoya El golpe de estado a Bosch Ahora parece Que sus condiciones Son muy especiales Que Juan Bosch dice Yo solamente Me siento garantizado Salir de este país En un barco Que no me van a matar Este grupo de Trujillitas Si Antonio Inver Me acompaña Y es Antonio Inver También El que firmó el acta No como preso A petición de Juan Bosch ¿Usted está seguro de eso? Sí señor Estoy seguro Tengo testigos oculares Y he hecho investigaciones Estoy en investigaciones Entonces Es el que acompaña En la fragata mella Que ya está desapareciendo Y de las grandes Considencias místicas De la historia El coronel Que ha escogido Para custodiar a Juan Bosch Dentro del mismo barco Es Francisco Alberto Camaño de Ño Comandante Del departamento Sama Que era conocido Como los cascos blancos Mira como la historia Te va correlacionando O sea El custodio de Bosch Dentro del barco En la guardia interior Es el coronel De la policía nacional Comandante De las fuerzas de choque Departamento Sama Mejor conocido Como los cascos blancos O sea Que Inver Es una figura Permanente Y que Juan Bosch Confía De que no anda Con un troglodita Ni un asesino No con un hombre Que tenía el peso Que mientras Bosch Estaba en el exilio Luchando para sacar A Juan Bosch Y mandándole una carta A Juan Bosch A Trujillo Una carta pública Generalísimo Si usted no maneja Y cambia su política Y su conducta Acuerde que los tiempos Han cambiado Se la manda de Venezuela Muchas familias sufren No quisiera ver El sufrimiento De la suya Muy parecida A la carta pastoral Y si usted No se modifica Y se pone al tiempo Más o menos Usted no verá Nuevamente Unas navidades En su casa Y exactamente Eso en el 60 Y ya el 61 Trujillo No vio las navidades Vivos Saltemos a la revolución ¿Qué revolución? La revolución de abril No, guerra cívico-militar Pero y por qué Usted me cambia el nombre Porque revolución Es cuando hay los cambios sociales Y cambios de sistemas Si, aquí no hubo revolución No, aquí hubo un enfrentamiento Cívico-militar Porque aquí al contrario Las fuerzas de ultraderecha Y las fuerzas conservadoras Cogieron más fuerza Usted va a ver que cambia Muchos libros entonces Bueno, hay una situación Cuando se habla por ejemplo Del tiranicidio Un tirano Todo esto Ahora la palabra técnica Es magnicidio La muerte de un jefe de estado Bueno o malo Trujillo era un jefe de estado Si, pero históricamente Y nosotros se nos enseñan La historia Que hubo la revolución De abril Usted le llama Encuentro cívico-militar Y no le da una categoría De una transformación Mira que mi papá Estuvo en las trincheras Del honor Y mi familia O sea, yo me siento Con el valor moral De verlo así o no Ahora son palabras técnicas No nos vamos a ir A la semántica Si, pero vamos a hacer Eso para otro programa Sigamos entonces Bueno, Antonio Antonio Inbel Antonio Inbel se queda Como general del ejército Eran 12 Él tiene consideraciones Él tuvo ciertas Buenas relaciones Con 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 Donnie Donald Donnie Donnie como le decía Él se mantiene Muy apartado Pero con influencia En el estado También Que es un pelafután Y entonces Sábado 24 de abril Antonio Inbel Anda De viaje Para el Cibao Incluyendo con Está vivo Quien andaba como conductor Con él Hoy general retirado Y andaba con Parte de su escolta Su hijo También general retirado Antonio Inbel Que llegó a jefe De la policía nacional Y otros tantos Y entonces Llegando por En Santiago Por una llamada De familiares Doña Guachitezón Su primera esposa Que muere en un accidente En el año 70 Lamentablemente Con su hermana De Don Antonio Doña Tutú Y su única hija hembra En el accidente De Dominicana de Aviación Y entonces Don Antonio Inbel Un hombre de decisiones Inmediatamente Pues Puso sus carros Y su escolta Para acá Para Santo Domingo Y se encuentra Ahí en el 25 Y a través de un oficial Le dice No es que Hay un problema En la jefatura Del ejército Y dice Que está preso El jefe del ejército Don Antonio Inbel Viene al palacio De la presidencia Se reúne con Don Arrí Y le dice Mira Se encuentran los generales Los 8 o 10 generales Toco Hay avanzado Como decimos Vulgarmente No vulgarmente Un dominicanismo Avanzado Y entonces Dijeron Pero que Que es lo que está pasando No que La jefatura del ejército Está insubordinada Y dice Antonio Inbel Yo voy para allá Y hubieron unos generales Yo conozco uno Y me recé Bueno Y ya está en el mundo De los muertos De los muertos Dice Cuidado si te agarran preso Y la respuesta De Antonio Inbel No yo no soy hombre De esa pasta Se fue allá mismo Y ahí se encuentra Con el coronel Camaño Donde está la UNFU Que era la jefatura del ejército Y quien dirigía el movimiento Era el teniente coronel Hernando Ramírez Hernando Ramírez Ha dicho Y lo tengo grabado En mi programa Por Pérez y Próceres Que él se lamenta No haber recibido Al general Inbel Cuando se fue a poner A la orden Para ver Dice no Camaño Vea atiéndolo Que yo no quiero recibir A Inbel En este momento No obstante Era el teniente coronel Cuando Camaño Inbel se juntó Y dice Que es lo que está pasando Bueno aquí Nosotros lo que queremos Que vuelva Juan Bo Ese es el objetivo De nuestro movimiento Por cierto Camaño Le dice Inbel Y eso es comprobable Acompáñame A la marina Que está allá Está la bolita El mundo En la feria Y se entrevista Con Rivera Caminero Y Camaño Y de ahí El sábado 24 Le dice Camaño Dicen Que están repartiendo armas Vete a ver si es verdad Y oigo unos disparos Camaño vino Se inició para acá Volvió a su campamento Se fue a agarrar preso A don Marrico O sea Es la última vez Que Antonio Inbel O sea que el sábado 24 Porque el ayudante De Camaño De Ocaco Blanco Fue Cuchinbel Hijo de Inbel Y don Antonio Se conocía bien Con Camaño Porque Camaño Era capitán Desde el 59 Del ejército En la cárcel Y cuando él iba a ver A su hermano A segundo El ex mayor Veía a ese capitán Y hubo un trato Por eso cuando el Coronel Camaño Llega a la policía Y en ver en el consejo De estado Es supervisor general De la policía General del ejército Parte de la plana mayor Siempre fue Muchas consideraciones De la otra De las coincidencias General Se nos acabó el tiempo Definitivamente Entonces conclusión El huérdado de don Marri Le dice lo que hay Don Marri le dice Tú debes ser secretario En las fuerzas armadas Eso me lo dijo Don Donald a mí Que fue amigo De mi abuelo Pero ya nombré A Wesley ¿Qué hizo Inbel? Bueno Ya tú nombraste a Wesley Que te resuelve el problema Yo no tengo funciones Y se va A su casa Y se mantiene Neutral Hasta que el gobierno De los Estados Unidos Ya en el mes de mayo No se mete con Camaño Pero yo te puedo decir Aquí una primicia Inbel y mi papá Se vieron Que era muy joven Y mi papá Estuvo en la Y fue oficial Incluso fue asistente De él en el 62 Segundo teniente Y le dice Mira Ve dimele a Camaño Que vamos a formar Un gobierno De reconstrucción De unión Para que no se siga peleando Y todavía el cuartel general Estaba en la canela Y mi padre Me lo dijo Le dijo Coronel Dime Demóstrele A mi papá Dime Félix El general Inbel Me mandó A decirle a usted Que se podía formar Y que lo iba a hacer A usted Secretario de las Fuerzas Armadas Que él quiere juntarse Y Héctor Arística Para mí un tío Y como un hermano mayor De mi papá Delante de mi tío Sucre Félix Que fue mayor Cuando la guerra Dijo no Cucho Como le dicen a mi papá Deja eso Que ya nosotros Vamos a formar Otro gobierno democrático Ah bueno Y ahí se quedó General Gracias por esta Interesante conversación Nos quedó Mucho por abarcar Hasta Desde ese momento Hasta la muerte En esta semana De Inver Barreras Pero vamos a hacer Otro programa Le prometo hacer Otro programa Para terminar Porque yo creo Que los televidentes Se han quedado Con muchas ganas De seguir esta conversación Inver Sin lugar a duda No fue un santo Porque los hombres Como le dije Para ser hombre Necesita la imperfección De la condición humana Pero su estatura De héroe y prócer Del 30 de mayo Eso es indiscutible Lo que pasa Que las pasiones Están todavía Si queréis Que los demás Te odien Supéralos Y dejemos Que el dedo Inexorable De la historia Cuando coja Su cadáver La altura Que ya La tranquilidad Climática Los proteja Las alturas Supremas Su nombre Se llevará Como prócer De la historia Gracias general Y a ustedes también Gracias por haber estado Hoy en este programa Visión empresarial Esperamos que el programa Les haya gustado Franklin Basker De su compañía Y nos vemos La próxima semana Banco Abemi Presentó ¡Suscríbete!